Bueno amigos del mundo, estamos en la UNESCO, vamos a comenzar un trabajo bien importante relacionado con la educación universitaria en Venezuela y con Aliados de Oro, que ya se los voy a presentar a una persona que considero va a ser otro de los grandes logros que se va a poder desarrollar en ayuda a lo que tiene que ver con la educación en Venezuela a nivel universitario. Bueno, vamos a entrar, estamos esperando que lleguen para entrar y vamos a presentar a esta profesora carismática. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Deme su nombre, si es tan amable en la pantalla, para que me conteste un par de preguntitas. Lailen Bolívar de Valero. De Valero, su cargo en el mundo de la educación. Estoy ahorita como jefa de la unidad de currículo del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Yo soy la asesora curricular para la transformación curricular del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. En consecuencia, formo parte de la Comisión Central para la Transformación Curricular de la Universidad, de la cual soy representante ante la OPSU y el Ministerio de Educación Universitaria. Y algún otro cargo que estoy, alguna responsabilidad también que tengo es la de coordinar la red de servicio comunitario de Caracas. Y en caminos de alianza acá también, por el favor de Dios. Bueno, mi querida profesora, yo la voy a acompañar a usted en este recorrido que vamos a tener hoy que va a ser el inicio de una historia que le vamos a contar no solamente a la gente de Venezuela, sino a muchos países que están relacionados con este mismo trabajo, esta misma forma, esta lucha de integración del conocimiento por hacer las cosas mejor, porque las cosas cambien, mi querida profesora. Bueno, nada, comenzamos el recorrido. Que tengan un buen día por allá, buenas tardes en México, buenas noches en Europa. Y bueno, seguimos contactados.